Pedalear para iluminar una aldea en Ruanda. François Ntseguimana trabaja para la compañía de energía Nuru. Los clientes le pagan por cargar las baterías para sus lámparas con su generadora pedal. Cuando me seleccionaron entre los primeros para vender las lámparas, me capacitaron para usar estas máquinas. Mi negocio ha crecido y mucha gente compra estas lámparas porque el querosén es muy caro. Un minuto de pedaleo genera 400 minutos de luz. Cada una de las lámparas cuesta 6 dólares y cargar las baterías 17 centavos. Las lámparas les han dado más libertad a los aldeanos de Cayonza, que está a solo 60 kilómetros de la capital, Kigali. Antes de tener esta lámpara no podía estudiar más de media hora en la oscuridad. El precio del querosén era demasiado alto. Ahora puedo revisar mis lecciones más de dos horas cada noche y es una gran ayuda. Nuru les proporciona los generadores y las bombillas a los vendedores como François y a cambio vende las lámparas. Pero en África, Ruanda es el primer país en usar generadores a pedal.